Y esto es al día y el tema del día son los rabos, no el rabo en general, sino el rabo de perro. El rabo en el perro era una extremidad amputada, sobre todo en algunas razas, en las más agresivas, en las que por estética se les privaba de ese apéndice posterior, hasta que ha llegado el Parlamento a proteger a los perros para que nadie les ampute el rabo que les dio la naturaleza. Uno se imagina que debe de ser una amputación dolorosa, incluso traumática, y se podría llegar a pensar que esos canes son agresivos desde que perdieron el rabo de cachorros cuando se lo cortaron para que el perfil de sus cuartos traseros guste a la vista de los humanos y quede bien en las ferias caninas. Ignoramos el sentimiento de privación que experimentan los perros ante una agresión tan brutal, así que ante la duda lo mejor es que sigan teniendo rabo y lo muestren con el mismo erguido orgullo con el que este fosterriere exhibe el suyo. Habrá que cambiar aquel viejo trabalenguas que ahora será afirmativo. El perro de Roque sí tiene rabo porque el Parlamento ha impedido que el delincuente Ramón Ramírez se lo haya cortado. El corte de rabo ya solo se permite en las lagartijas y en los periodistas. En estos es siempre un corte figurado, metafórico, del rabo o de lo que viene más abajo, un te vas a enterar, un tú eres tonto, un como vuelvas a escribir esto te voy a crujir, o también un vamos a llamar a tu casa para decir que sabemos en qué colegio estudian tus hijos, frase que han oído estos tímpanos, o aquella otra que pronunció un ayudante del ministro Narcís Serra, el pianista, cuando yo tenga poder en tu casa me encargaré de que te echen a la calle. Ya sé que la Asociación de la Prensa de Madrid se ha implicado en defender a 10 colegas contra las agresiones de Podemos. La asociación llega tarde, siempre llega tarde. Presiones ha habido desde hace muchas décadas. Las han ejercido todos los partidos, unos más y otros menos. Quizá los que pasan por ser los más tolerantes, los más guays, con la prensa son los peores porque no van a presionar en manifestación, como estos de Podemos, que lo hacen todo en rebaño. A veces las presiones macarras vienen animadas desde los órganos de dirección y en otras ocasiones son los mamporreros del aparato los que quieren subir en el escalafón a base de pisar la cabeza y la mano de un redactor para que el aparato vea que tienen lo que hay que tener cuando las cosas se ponen duras. El estilo mafioso se puede dar en Podemos, como certifica la denuncia de la APM, y se da en otros partidos y sobran las pruebas y nadie se va a poner estupendo, ¿verdad? Porque podríamos contar muchas cosas, muchas más de las que hemos contado. La APM ahora sí, ahora ha decidido poner las cosas en conocimiento público porque hay al menos 10 periodistas que denuncian que tienen que trabajar en un clima constante de presión con llamadas telefónicas y el acoso de las hordas de Podemos en las redes, que se lanzan sobre la presa como manadas de lobos con un pedrisco de insultos insoportable para que el plumilla se arrugue y la próxima vez escriba no con el interés de contar la verdad, no, sino con la cautela de no meterse en más líos. En otros tiempos la misma APM se ponía de perfil y asistía a la cacería como el avestruz. Ahora se implican y a uno le parece bien. Dicen en Podemos que el que tenga pruebas, que vaya al tribunal. Está claro que una cosa es cometer delitos y otra crear un clima asfixiante de desprestigio de redactores con nombre y apellido para hacerles la vida imposible. Como bien sabe Podemos, no todos los comportamientos mafiosos se resuelven ante un juez. Si la única respuesta de Iglesias es que le presenten querellas, está reconociendo que todo lo que no pueda resolver la justicia le parece legítimo, que la presión le parece cosa natural. Hasta ahora hemos visto muchos ejemplos, muchos reflejos políticos en los que el partido de Iglesias y sobre todo él como dirigente demuestra que tiene de la prensa y de los periodistas un concepto muy similar al que maneja Donald Trump. Y una colleja para los señores parlamentarios que una vez que han protegido el rabo de los perros hoy han adoptado el llamado horario Champions. Consiste en terminar sus tareas a las 7 menos 10 de la tarde. A las 7 menos 10 han decidido pirarse para conciliar. No para conciliar el trabajo del Parlamento con la vida familiar y los deberes de los niños, sino para conciliar la labor política con el fútbol. Todavía no se han atrevido a poner una pantalla gigante en el hemiciclo. Lo del rabo del perro de Roque está bien, pero si van a cerrar a las 7 menos 10, que decreten que todos, todos, todos nos vamos a casa a la misma hora, por igualdad y por fraternidad. Esto ha sido Al Día, las noticias en 13 Televisión.